¡Buenos abrazos, vengan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me subieron los tragos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Shorty cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia todo lo tengo ubico Harto de callarle a todo el hocico Y deja lo que hable Pero no puede enfrentarme No Lo tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida Yo lo tengo guindando a mi jean De Nueva York soy el nuevo king No te compare manín Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pilas de mujeres mojan Desde que me ven Tengo un maldito flow Tú no lo ves De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guardes negativos Loco me desconecto Tú no lo ves